Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo aquí el título de vuestro español mexicano favorito Y bueno, ya vienen las cositas chidas, ya vienen las cositas chingonas Y bueno, hoy como primer vídeo, ¿vale? Hoy va a haber dos vídeos, está este que es ahora Y el siguiente dentro de un par de horitas, ¿vale? Porque los tenéis que ver los dos, por eso obviamente los comento Y hoy, pues se viene el partiazo entre Monterrey y Cruz Azul Cruz Azul y Monterrey, ¿vale? 1-4, al cual vamos a reaccionar a esos golazos Bueno, a todos esos goles que hay, ya sabéis que me encantan los goles Y el de luego, pues será el de Pumas, obviamente Que obviamente pasó Pumas, con por lo visto el mejor gol De lo que viene a ser esta jornada Y sabéis que estas últimas veces no puedo verlos en directo Porque sabéis que compito en el FIFA, ¿vale? Sabéis que soy un jugador profesional de FIFA Y pues obviamente tengo que llevar unos horarios Tengo que descansar, tengo que dormir Porque este fin de semana viene el primer torneo internacional Y pues obviamente es un poco complicado Si os gustaría ver y saber y conocer Cuáles son los hábitos de un jugador de FIFA profesional Si os gustaría saber qué eventos tenemos y cositas así Decírmelo, ¿vale? Y podemos hacer así vlogs y tal Por aquí, por este canal O por el principal, ¿vale? Donde ya sabéis que tenemos casi 350.000 suscriptores Así que dicho esto Espero que os guste el vídeo Vamos a ver estos golazos Felicidades a los de Monterrey Que se clasifican después de este repechaje Contra Cruz Azul Cruz Azul, que vuelve a Cruz Azulear La verdad, es una pena Porque Cruz Azul lo está haciendo muy, pero que muy bien Pero al final, pues, solo puede quedar uno, ¿no? Dicho esto Espero que os guste, como digo Seguidme en Instagram Porque por ahí habrá sortitos de camisetas Y nos vemos ahora mismo Ok, dicho esto Vamos allá con el partido Let's go Hoy vamos a ponerle audio Vamos a ponerle los comentaristas y todo Porque quiero saber todo Vamos a ver Como siempre El canal original Golazo MX, ¿vale? O sea Tenéis que seguirles Los mejores resúmenes ¿Vale? Ojo Uff La primera, ¿eh? O en el centro Nada, nada, nada Llegando Monterrey, ¿eh? Rayados Ojo De nuevo el centro ¡Uy, bo! Funes Mori ahí Casi, casi Que la mete Pero no Ah, vale Que levanta demasiado la pierna Pero nada, nada Al final Ah, no, no Que es penal Ah, vale Que es mano Perdonad 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 Perdonadme Que no lo estaba viendo Que le pega en la mano Vale, vale Estaba yo pensando En la cabeza En la cara De Funes Mori Vale, vale Era penal Vale, a ver Minuto 10 Golazo Muy buen chut Muy buen chut Bien tirado ese penal Bien definido Sí, es verdad Que se la adivina Pero no tiene nada que hacer Nada que hacer Vale, ok Primera O sea, bueno 0-1, claro Claro Es que se lo juega muy random Pero bueno Ojo Nada, nada Cuidado ahora Cuidado cruzazo Nada Uy, uff Digo que como la agarre Cuidado Vale Pero ¿Dónde van? Están locos Chutando de tan lejos Vale Cuidado el sagui Ah, no, no No era el sagui Nada, pero nada Toques al final No era Subiese Es que es eso No había necesidad Cuidado la faltita Ojo, la falta El remate O que para ¿Dónde andrada? Decían por el juego Pero yo creo que no, eh Ahí de nuevo ha jugado Ojo Funes Mori Uuuuh Casi, casi Vale Funes Mori Bien parado Su corona ahí O sea Buen chut de Funes Mori Uy, uff Vale, ese golazo No lo acabo de ver O sea Buf Qué giro Qué giro Qué golazo O sea Cómo gira Maxi Qué golazo, eh De Massimiliano Meza Muy buen gol Ahí Groza Azul Le va a tener en el minuto 29 Penal Penal Uy, uy, uy El árbitro Qué raro No los penales O sea, tanto A ver Uno vale Porque la mano Pero este No lo he visto del todo claro, eh Pero sí, sí Puede ser perfectamente Ya estaba muy buen chut Muy buen chut Muy buen chut Oye, qué pelos de mierda tengo, ¿no? Por favor Me puede decir alguien de los pelos, tío Me voy a quedar calvo Ya dentro de nada, pero Bueno, este está bien Bueno, gol de penal Igual lo tira al mismo lugar De donde tira Funes Mori Y golazo Cuidado se ponían 2-1, eh Y cuidado aquí ¡No! Andrada se tiró perfecto La que acaba de tener Cruz Azul para el 2-2, eh ¡Uf! Eso también cerquita Una faltita aquí de Cruz Azul ¡Oh, el poste! Pegó en el larguero ¿Cómo hace así la bola, eh? No la toca No la toca ¡Madre de Dios, eh! De nuevo Cruz Azul llegando, eh Cruz Azul que tuvo la oportunidad de empatar Mira aquí otra vez ¡Qué pena! Cabecita que no estaba fino, eh De nuevo Cruz Azul llegando ¡Uy, bobo! Paseándose Como dice ¡Madre! Porque el efecto lo cogió hacia afuera, eh Lo cogió hacia dentro ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡No! No me puede fallar esa No me puede fallar esa Dios mío ¡Uf! Pensé que entré en propia ¡Oye, eh, eh! ¡Arbi! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Los rebotes! Lo hace muy bien Monterrey Se lleva bastante rebotes Hay un poco de fortuna Después de que Cruz Azul estuviese llegando muchísimo Pero al final, pues Define muy bien Oye, Funes Mori, tío ¿Por qué no hace esto con la selección? No lo entiendo Ya que puede jugar con México ¿Qué juega con México? ¿Por qué no hace esto con la selección? No sé Rogelio ¡Qué bien lo hace, tío! En Monterrey ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! Espérate Nada ¿Vale? ¡Ay, qué bonita era! ¡Qué bonita! ¡Y qué pena! ¡Qué pena! Lo hace muy bien Pero Muy complicado, como dice Nada ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué miedo me ha dado, eh! Me ha asustado Digo, obviamente sé que la había fallado Porque No hay más goles de Cruz Azul Pero Mirad que de ocasión De ocasiones, eh ¡La chilena! ¡Pero Orbelín! ¡Qué buena chilena! ¡Cómo mola! Pero claro El jefe Al final ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Qué jugadote era! ¡Una jugada espectacular! Nada Otra vez Y calcita que no estaba No estaba No estaba Nada Cuidado Otra más Va a Orbelín Pineda ¡Qué pena! Y otra más ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Ah! Y era fuera de juego ¡Qué golazo era, eh! Era fuera de lugar Pero era golazo Y el Cruz Azul Que llegaba Y llegaba Y llegaba, eh Oye ¿Por qué no me han puesto el gol? ¿Y el gol? Voy a poner el cuarto gol Ah, vale Aquí está Ok, vale ¡Joder! Nicholas Jansen, eh ¡Qué rematito! De cabeza Golazo también, eh Bueno, y con esto Pues sería el 1-4 Con el que finalizaba Monterrey La verdad Para pasar A esa fase final Bueno familia Pues hasta aquí El partidazo La verdad Que ha sido un partido Muy bonito Yo diría O sea En la primera parte Si es verdad Que Monterrey Ha dominado muchísimo más A Cruz Azul Pero También te digo Cruz Azul Tuvo para empatar Muchísimas Ahí un mérito Del portero de Monterrey En este caso Andrada Y sobre todo También los delanteros De Monterrey Que todo lo que tenían O prácticamente todo Vamos Lo empujaban a gol Y es Vamos Cremita Porque Se va a poner bastante Bastante divertida Esta Esta final ¿No? De apertura De la Liga MX Tornito final Que bueno Que voy a ver con muchas ganas Ese sí que lo intentaré ver Todo en directo ¿Vale? Me refiero Al momento Los partidos al momento Y demás Porque vamos Se viene un salseo Y unos partidos muy buenos Entonces pues Obviamente no nos podemos perder familia Así que nada Espero que os haya gustado Felicidades a los de Monterrey Cruz Azul Es una pena ¿No? Al final Estuvieron a puntito de meterse Y al final no lo consiguieron Pero bueno Es lo que toca Seguro que en la vuelta Lo harán mejor Porque son los vigentes campeones Así que chicos Suscribíos Si no estáis muy importantes Para estaros atentos A esta liguilla final ¿Vale? A ver si llegamos ahí A los 12.000 suscriptores Que quedan 100 No apenas O sea que sería genial llegar Y nada Nos vemos En dos horitas Con el siguiente partido Es el plaf tío Vuelvo contito Otra ración Cruzamos el charco Sin uso de natación Para que se entere Toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando en español Reacciona lo de México? Viajamos sin billete De avión Lo siento Iberia Y eso que estamos En medio de la pandemia Pero con tus vídeos Nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios Futbolísticos Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre Eva Y tu hermanita Y tu urbán de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre Eva Y tu hermanita Y tu urbán de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes Gracias por ver el video.